Desde el Servicio Público de Atención Gratuita de MiCondominio.com recibimos una consulta de la vecina Gladys Hernández. Gladys pregunta cómo realizar una cobranza de aquellos propietarios que se encuentran fuera del país. Nos indica Gladys que hay un propietario que vive en su edificio que tiene una deuda de 42 meses y algunas cuotas extras. No tienen información, solamente un correo electrónico de una hija. ¿Cómo pueden hacer para que se pongan al día en el condominio ordinario y las cuotas extras? Gladys, el éxito de una buena cobranza radica en mantener una base de datos actualizada. Una comunicación constante y asertiva con los propietarios y tener muy claras y definidas cuáles son las políticas de cobranza del condominio. Y estas políticas van desde la emisión al día del aviso de cobro hasta la realización de asambleas generales de propietarios que autorizan al administrador para intentar aquellas acciones judiciales que les permitan cobrar cantidades de dinero por cuotas de condominio vencidas. Si ustedes ya agotaron la comunicación a través de ese correo electrónico con la hija, pueden a lo mejor intentar revisar en redes sociales si el propietario o alguno de sus familiares tiene una cuenta abierta en alguna de las redes sociales y pudieran amable y respetuosamente enviar un mensaje interno, directo, no en público, donde puedan informarle detalladamente de la situación. Posiblemente los familiares no sepan que este propietario contiene estas deudas y haciendo contacto a través de redes sociales, teléfonos o familiares cercanos pueden informarle al vecino esta situación. Agotadas las vías conciliatorias y las vías de comunicación directa, si la deuda llega a ser muy grande, pues lo único que les puede quedar es convocar a la comunidad de copropietarios para tomar la decisión y ellos decidirán si hacen la inversión inicial que tienen que hacer para intentar la acción judicial, contratar los servicios de un abogado que proceda a redactar la demanda por un juicio muy breve que se tramita, en teoría muy breve, que se tramita por la vía del juicio ejecutivo y que tiene como bondad que una vez que es admitido el mismo, el tribunal libra una orden de embargo ejecutivo que no ejecuta, valga la redundancia, hasta tanto no termine el juicio, pero de alguna manera previene la venta del inmueble sin que la persona pueda excluirse de pagar el condominio. Esto requiere de la comunidad un fondo legal, llamamos así fondo legal, para tramitar estos juicios, hasta tanto no se recupere la deuda y también puedan recuperar lo que llamamos los costos y las costas del juicio, que no son más aquellos costos que hayan incurrido para recuperar esa deuda y los pagos por honorarios de abogados que también se hayan generado. De esta manera Gladys esperamos haber podido dar respuesta a esta inquietud que enviaste a través del servicio de atención gratuita de mi condominio.